El doctor Esteban Romero es el abogado de la psicóloga que fue suspendida justamente por el Colegio de Psicólogos de Santa Fe. Y me parece que es oportuno que el doctor Romero nos cuente cuál es la situación actual de la psicóloga concretamente. Buenas tardes doctor, mucho gusto. Buenas tardes Hugo, muchas gracias por la invitación. Les comento brevemente, la semana pasada, concretamente el viernes de la semana pasada, la Cámara de Apelaciones en lo penal de esta ciudad intimó al Colegio de Psicólogos a que cese toda publicación en relación a la situación de María Belén. Como ustedes recordarán, y como bien vos dijiste, se hizo pública las sanciones que había impuesto el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos a María Belén. Las sanciones consistieron en un apercibimiento público y una suspensión de matrícula. Y el colegio, pese a que la cuestión estaba judicializada y que estaba en trámite en la justicia, pese a ello lo hizo público, cuando expresamente tenía vedado hacerlo. Vamos a aclarar, doctor, simplemente para aquellos que no conocen el tema, que lo que hizo la psicóloga María Belén Catalano, ¿a dónde concurrió y qué es concretamente la actitud que tuvo? Bien. María Belén pertenece a un ONG que ayuda a las mujeres que están solas, que se encuentran desesperadas, que están pasando una maternidad en situación de soledad, de angustia. María Belén, como los voluntarios de Gravia, siempre contando con el consentimiento y la libertad de las mujeres, tratan de acompañarlas, tratan de darles una mano, tratan de darles un abrazo paterno. Recordemos que hay muchas mujeres en la ciudad de Santa Fe, en una situación de marginalidad, de vulnerabilidad. sabemos hoy en día la profunda violencia que sufren muchas mujeres, y el hecho de la maternidad conlleva, por ahí, que sufran doble violencia, porque justamente en esa situación se las deja solas. Y la maternidad, si bien conlleva muchísimas alegrías, también conlleva por allí dificultades. Entonces, esta ONG lo que trata es estar al lado de ellas, y darles un gesto de cariño, una mano abierta. Y bueno, justamente en este caso concreto, la familia, se trataba de estar preadolescente, embarazada, con su madre, que estaba en un hospital, y con el consentimiento expreso de ellas, decidieron que Grávida las acompañe. Y María Belén, como una de las tantas voluntarias, concurrió un día a estar con la preadolescente para entretenerla. Concretamente lo que hizo fue estar jugando, haciéndola pasar un momento ameno, en esa situación tan difícil y tan desgarradora que es. Entonces, en ningún momento María Belén desprelegó actos de su profesión. Eso, la causa no ha sido probada, y de allí lo lamentable y la tristeza con el que se movió el colegio. Porque no solamente la sanción carece en absoluto de sustento, sino cómo se ha manejado en lo público. Cuando no podía ser, esto tomó estado público, y prácticamente con María Belén hizo un linchamiento mediático. La verdad que uno no entiende. Concretamente, doctor, ellos afirman que habían suspendido por seis meses por haber ido al hospital Iturraspe para intentar persuadir a una niña de 11 años para que no realice un aborto textual. Sí, exactamente. Esa es la imputación, pero la verdad que los derechos han sido absolutamente tercibertados. Insisto que no ha habido ninguna persuasión, lo que María Belén intentó hacer es plasmar un rostro solidario y una atención concreta. Nunca se impone, ni María Belén, ni ninguno de los miembros de esta asociación. Jamás se impone. A María Belén no le importa la ideología o polemizar sobre esto. Le importa el rostro sufriente de una mujer que está sola. Entonces, de allí que uno no entienda que una mujer que hizo un tan gesto humanitario sea sancionada de este modo. ¿Ya le sacaron la sanción, doctor? No, no. La cuestión, insisto, que está entrando en la justicia. Lo que hizo la justicia fue determinar y hacerle saber al colegio que no podía seguir difundiendo la sanción. Y le hizo saber expresamente que, como estaba judicializado, su decisión no la podía ejecutar. Hoy María Belén puede ejercer tranquilamente su profesión. Hasta tanto la justicia no diga la última palabra. Lamentablemente, el colegio ya hizo público todo. Digamos, la justicia llegó dos días después. Pero, sin embargo, la justicia se ha movido muy bien en el sentido de hacerle saber que debía cesar a toda publicación a ese aspecto. Hoy por hoy María Belén no está suspendida. Hoy María Belén aún es inocente y resta esperar la palabra de la justicia. Claro, porque si hoy uno googlea y busca títulos con respecto a la noticia, la noticia es la suspensión a la psicóloga. No aparece todavía... Bueno, esto es bastante reciente, pero seguramente ustedes van a aspirar a que la misma noticia tenga, fundamentalmente, la difusión necesaria como para hacer saber que la psicóloga no va a ser suspendida, ¿no? Por supuesto, y acá hay una gran responsabilidad del colegio de psicólogos, que realmente es un par responsable de que, como vos bien decís, aparezca en la noticia, y si uno googlea, aparece en todos lados. Bueno, después de eso también la justicia determinará la responsabilidad del colegio en ese sentido, ¿no? También hay caminos legales para hacer efectivas la responsabilidad. Bueno, el caso llama una profunda reflexión, Hugo, porque... A mí, sinceramente, me llama la atención la rapidez con la que llega a la prensa con sus declaraciones la presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, no la conozco, Mónica Niel se llama, pero me llama la atención con la rapidez que llegan estas declaraciones a la prensa involucrando a la psicóloga, ¿no? Claro, bueno, en primer lugar, insisto que estas declaraciones, todas fueron hechas en un marco de absoluta ilegalidad y absoluta falta de respeto para cada una de las colegiadas, ¿no? Insisto que acá hay claridad jurídica, cuando está judicializada cualquier sanción a cualquier profesional no puede hacerse público lo que se decidió por el Tribunal de Ética de este colegio respectivo. Eso está 100% claro. No obstante eso, el colegio lo hizo. Por eso uno puede llegar a pensar que acá no se la está condenando a María Belén por lo que hizo, que insisto, hizo un texto sumamente humanitario, sino más bien por cómo piensa, por sus condiciones religiosas, por... Sí, sí, por oponerse al aborto. Sí, exactamente. Entonces, realmente es muy triste que se esté polemizando sobre esto. ¿El bebé nació, doctor? Sí, el bebé nació. La subsecretaría de niñez tomó la debida intervención. O sea, acá se hizo todo en absoluta transparencia. La subsecretaría de niñez, que es el organismo estatal que debe ineludiblemente intervenir en cuestiones de niños en riesgo y en adopciones, intervino. Claro, acá estoy viendo que fue dado en adopción a padres adoptivos, el bebé, que se llamaba Francisco. Exactamente, exactamente. Francisco se llama. La nena expresamente, el primer adolescente, le pidió a su mamá que el niño vaya a una familia que lo haga feliz. Y afortunadamente hoy se dio. Por eso hoy, más aún cuando ve las consecuencias y el acompañamiento que se derivó, que después libremente la familia decidió continuar con el embarazo, hoy vemos que tanto la preadolescente como su madre están bien, y también la familia adoptiva. Hoy vemos que hoy tenemos el rostro sonriente Francisco, que ya debe tener un año piquito caminando y empezando sus primeras palabras. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que el colegio de psicólogos intenta hacer? Realmente, ojalá haya más María Belén en ese sentido, de que pueda apostar por la vida, apostar por la madre vulnerable, apostar por la dignidad de la mujer y que se respeten todos sus derechos, su derecho a que justamente pueda decidir y con todas las herramientas y dándole todas las alternativas y dándole principalmente acompañamiento y contención, ¿no? Que eso es lo que María Belén intentó plasmar. Ojalá que haya más María Belén. Doctor Romero, doctor Esteban Romero, gracias y vamos a esperar en definitiva cómo termina, porque esto no ha terminado todavía. No, por supuesto, por supuesto, y hay posición para lo que necesite. Un gusto, ¿eh? Saludos. Igualmente, hasta luego. El doctor Esteban Romero, que es el abogado de la psicóloga que había sido sancionada por el colegio de psicólogos María Belén Catalano, aquí en Santa Fe.